Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, ¿cómo estáis? Espero que estéis fenomenal y hoy vengo con un vídeo que es mitad vlog, mitad vídeo fijo y es que os voy a contar algo que me habéis preguntado muchísimo, sabéis que a mí me encanta cuidarme, que me encanta consumir productos de calidad así que he decidido contaros cómo me organizo, qué compro, dónde lo compro y para que veáis un poco cómo es nuestra alimentación Quiero deciros que nosotros hacemos una compra general para todo el mes a primeros, pero bueno, luego ya sabéis que luego nunca dura el mes y tienes que hacer mini compras a mitad de, vamos, días sueltos, bien pues hoy es uno de esos días y luego compro en la verdulería frutas y verduras como para una semana y media, dos semanas, lo que nos dura pero bueno, lo primero de todo y lo que hago es ir a la nevera y ver lo que me falta luego, una cosa muy importante es ir a meterte en internet y ver qué frutas y verduras de temporada hay ese mes y en función de eso yo hago mi lista, entonces hoy estamos a, no sé qué día es hoy, 27 de enero, creo que sí, bueno he mirado las frutas y verduras de enero y ya tengo mi lista hecha, entonces voy a comprar calabacín, pimiento verde, brócoli, lechuga, alcachofas, espinacas y repollo eso seguro y luego si voy allí y veo algo que me apetece pues también lo compraré y de frutas, kiwis, piña, mandarinas, manzanas y naranjas y luego tengo que pasar también por el supermercado a comprar varias cosillas que nos faltan así que bueno, sin enrollarme mucho, vamos a hacer la compra bueno, pues ya estoy en la frutería y vamos a comprar todo lo de la lista bueno, pues acabo de aparcar ahora en el supermercado para comprar lo que me falta ya tengo la fruta y las verduras que se me acaba de caer por aquí a ver, ahora, la funda de la cámara tengo ya la fruta y la verdura que la, ¿veis? la tengo toda por aquí abajo luego os enseñaré lo que he cogido y lo que me ha costado bueno, pues os voy a ir enseñando lo que he comprado cuatro alcachofas como esta, ¿veis? aquí están cuatro alcachofas por un lado un brócoli, dos calabacines mirad que grandes, ¿eh? son grandotes espinacas que solo lo tenían en bolsa pero vamos, que la pinta es muy buena a pesar de que son en bolsa el color y todo, espectacular, mirad un repollaco gigante mirad, que grande y que hermoso una lechuga batavia, que me gusta muchísimo esta lechuga me gusta más que cualquier otra, tiene muy buen sabor además de aspecto, siempre está fenomenal no sé, me gusta mucho y es la que suelo comprar dos pimientos verdes, que estos los cortaré y los meteré al horno para hacer asados manzanas de las verdes ácidas kiwis naranjas de mesa mandarinas mirad que color, ¿eh? que colores se me están quedando y una piña ahí está esta es la fruta que he comprado esto es lo que tengo y todo esto me ha costado 24 euros la verdura con la fruta 24 euros y en Mercadona he comprado estas cuatro cosas que me han costado creo que unos 10 y pico y ya veréis para qué las voy a utilizar ya habéis visto que he comprado frutos secos y es que me encantan y me encanta comerlos así como entre horas y demás porque te aportan energía y yo lo que hago es esto esta es la comida que me he preparado hoy es pasta con atún brócoli del que he comprado en la verdulería que lo he hecho al vapor y luego lo he machacado un poquito para que se expanda bien por todo el plato cebolla y anchoas eso me he hecho es como una especie de ensalada templada porque el brócoli está caliente pero lo demás estaba frío y al expandirlo por todo pues se templa el plato y está muy muy rico así que esta es una idea que os doy para que os hagáis en casa a la hora de comer que es fácil rápido y de manchar muy poquito y de postre me gusta ponerme un bol con un poco de leche de almendras y semillas de chía le he hecho la verdad que lo hago normalmente lo suelo hacer a ojo entonces hago así luego lo remuevo un poco y esperas unos 10 minutos o así y esto se convierte en una gelatina y esto es lo que me tomo de postre que hace como de yogur básicamente y así es como se queda al cabo de unos 5 o 10 minutos a ver realmente si lo haces con un tenedor y lo bates así no te quedan estos grumos que veis se te queda más gelatinoso o sea como más esparcidas cada una de las semillas pero como yo lo estoy haciendo con la cuchara por eso se queda como más veis que quedan como grumitos de semillas unidas pues bueno sería como vosotros queráis y yo ahora lo que voy a hacer y lo que vosotros también podéis hacer es echarle fruta por ejemplo yo ahora le voy a echar fresas pero le podéis echar la fruta que queráis y lo podéis tomar como postre o como merienda yo hoy lo voy a tomar como postre pero como merienda también está muy bien y para picar he preparado un poquito de bueno no lo he preparado yo lo he comprado hummus al que le he echado una chorradita de aceite y pimentón dulce he cogido unas pitas y las he tostado en la tostadora para que quedaran más crujientes y las he ido parciendo en trocitos y luego pepino también puedes poner un poquito de zanahoria a trozos para dipear y esto es lo que vamos a picar ahora os he dicho muchas veces que a mí me gusta ponerme en la cocina y prepararme comida para varios días y así pues no tengo que cocinar y tampoco tengo que pensar y eso es lo que habéis visto ahora son los tuppers que me he cocinado para dos días comida y cena a ver si por ejemplo en esos dos días luego voy a variar algo de la comida de la cena pues entonces lo prolongo algún día más pero bueno os explico lo que es cada cosa los dos sirven para comer y para cenar según como me apetezca este lo que lleva es quinoa y luego verduras las verduras que lleva son calabacín pimiento verde zanahoria y puerro luego le echo alguna salsa por ejemplo salsa perrins o soja lo sacudo bien y me lo como y está muy rico tanto para comer como para cenar y este lleva espinacas tomate tomate cherry de los pequeñines y garbanzos y si esto lo como para el almuerzo lo que hago es complementarlo con patata asada alga que le he echado pimentón dulce y sal entonces esto es una comida y si acaso me quedo con hambre pues entonces ya me hago carne o me hago algo más pero por lo menos pues ya tengo bastante hecho y los batidos los meto en estas bolsas que ya le meto la fruta cortada las espinacas y lo meto al congelador y entonces cuando me apetece un batido lo único que tengo que hacer es coger la bolsita me echarlo en la batidora le doy y ya tengo el batido hecho así que es muy sencillo es comida sana es comida buena y no tienes ni que pensar o sea simplemente tienes que estar un día pues metido en la cocina haciéndotelo todo una mañana y ya lo tienes realmente he estado una hora una hora y media así que bueno que espero que os haya gustado el vídeo que os sirvan todos estos consejos os voy a ir haciendo más vídeos de este tipo porque me gustan mucho y así os voy dando recetitas y cosas que podéis hacer y trucos para hacer vuestra vida mucho más sencilla en cuestión de la alimentación diaria que sé que es un rollo decir ya la que hago y ahora que como y ahora que ceno bueno pues así pues mira lo hacéis todo de una vez más o menos porque a mí tampoco me gusta tener la comida del viernes hecha desde el lunes yo hago pues para dos o tres días máximo pero bueno que no me enrollo más que espero que os haya gustado muchísimo no olvidéis suscribiros hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!